Cantar de los Cantares 1, 2 vamos a leer la palabra del Señor dice Oh si Él me besara con besos de su boca Porque mejor son tus amores que el vino Amás del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es un ungüento derramado Por eso las doncellas te aman Atráeme, en pos de ti correremos El Rey me ha metido en sus cámaras Nos gozaremos y nos alegaremos en ti Nos acordaremos de tus amores Más que del vino Con razón te aman ¿Cuánto dicen conmigo con razón? Dígalo fuerte, con razón Y eso es lo que Cristo provoca en nuestra vida Le da razón a nuestra vida Hoy día nosotros hacemos todo lo que hacemos No solamente por la expectativa que tenemos de tener un buen trabajo O de tener una linda familia Sino que la razón de nuestra vida se llama Dios La razón de nuestra vida El aire que respiramos es Jesús Es la presencia del Señor Y yo me acuerdo que este mensaje Cantar de los Cantares 2 fue uno de los primeros mensajes Que el Señor me permitió predicar en la sinagoga Y creo que en ese tiempo No solamente era un lindo mensaje Era una linda intención Pero yo soy de los que cree Que cada vez que no solamente se te revela algo Sino que experimentas algo El mensaje no solamente es una linda palabra Sino que tú te vuelves el mensaje Usted y yo somos el mensaje que el mundo va a leer Usted y yo somos el mensaje que el mundo va a escuchar Quizás compañeros de tu trabajo De tu universidad Quizás familiares Nunca van a tocar la iglesia Pero si van a ver tu vida Y la Biblia dice que somos cartas abiertas Y cuando prediqué este mensaje Lo estudiaba, lo creía Pero no lo había experimentado En una mayor plenitud Y cuando Dios está diciendo Oh si me besaras con los besos de tu boca Siento que es que Dios está despertando Un clamor en la iglesia Diciendo yo quiero estar con Dios Dios está despertando un clamor en la iglesia Diciendo yo no quiero intermediarios Yo quiero a Él Yo quiero los besos de su boca Yo no solamente quiero sus manos No solamente quiero mirar su boca Yo quiero los besos de su boca Y los que están casados Los que están de novio Saben que para besarse No lo podemos hacer a una distancia Sino que tenemos que estar cerca Diga conmigo 2022 Me voy a acercar más a Dios Para poder besarlo No solamente necesitas escucharlo No solamente Dios quiere que lo veas Él te quiere besar Él te quiere abrazar Él te quiere acariciar Por eso creo que Dios quiere que se nos revele Cada día más Que Dios es nuestro amado Cantar de los Cantares 7.9 dice Que tus besos sean tan apasionados Como el mejor de los vinos Si vino que desciende suavemente A mi amante Que fluye delicadamente Sobre los labios y los dientes Y aquí hace la comparación Y creo que podamos entender Que Cantar de los Cantares Es la relación ¿Verdad? Entre Salomón Salomón El Rey Salomón Y la Zulamita Era una de las Usted sabe que Salomón Dice la Biblia Que tuvo más de mil mujeres Yo no sé cómo la sé Si nosotros Con una No la entendemos a veces Mi amor te amo Donde quiera que estés Pero la Biblia dice Maridos Amen a sus esposas ¿Verdad? No dicen tiendas Dice amen a sus esposas Pero este Tipo tenía Más de mil mujeres Y un día Escuché a un amigo Decir Que el hombre No es el que Enamora a mil mujeres Sino es el que Enamora mil veces A la misma mujer Y creo que Dios está despertando Este sentir En su iglesia De ver a Dios Como nuestro Amado Y Cantar de los Cantares Es la relación Entre Cristo Y la iglesia ¿Cuántos saben que Usted y yo Somos su novia? Somos su amada Así Dios nos ve Dios entregó lo mejor Que tenía por nosotros Y en cada uno De estos capítulos De Cantar de los Cantares Que les recomiendo Que lo lea Porque son simplemente Algunos capítulos cortitos Algunos capítulos Algunos versos cortitos Pero con tanta Verdad del Evangelio De Dios ¿Y sabe cuál es el Evangelio? ¿Sabe cuál es la raíz Del Evangelio? Que un novio Quiere estar con su novia Dios entregó Lo mejor que tenía Para estar Con su amada Para estar con su novia Y en todos los capítulos Escúcheme bien Él compara El amor Que Dios derrama Sobre su novia Con el vino ¿A cuántos le gusta El vino aquí? Tranquilos Aquí nadie lo va a juzgar ¿Sí? ¿No es cierto? Y hay diferentes Clases de vino ¿Verdad? Hay vinos Más baratos Hay vinos más caros Hay vinos que tienen Diferentes Procesiones ¿Verdad? Etcétera Pero el vino En Cantar de los Cantares Representa El amor Que este mundo Nos puede Ofrecer Cuando se te acaba El efecto del vino Es pasajero O usted se toma Una copa de vino Y ese efecto Le dura toda la vida No Claro que no Por eso dice Oh si él me besara Con los besos De su boca Y mejor son tus amores Que el vino Que el amor Que este mundo Me pueda ofrecer Por más hermoso Que este mundo Me pueda ofrecer Un amor Tan glorioso Que este mundo Me pueda ofrecer Un amor Ese amor En algún momento Se va a acabar Pero el amor Que Cristo nos ofrece Hoy día Es un amor Inagotable Que nunca se acaba No es un amor Pasajero Es un amor Que dura Para siempre ¿Cuánto dice? Amén Cantar de los Cantares 410 Tu amor me deleita Tesoro mío Esposa mía Tu amor es mejor Que el vino Tu perfume Más fragante Que las especies Salmo 36 7 dice Que precioso Es tu amor Inagotable Oh Dios Todos los seres humanos Encuentran refugio A la sombra De tus alas En otras palabras Salomón estaba diciendo He probado Todos los placeres De este mundo Pero nada Me sacia más Que el amor Que Cristo me entregó He probado Todos los placeres Todos los vicios De este mundo Y sigo sintiéndome Vacío Y sigo sintiéndome Que algo me falta Porque solamente El amor de Cristo Jesús Derramado en nuestros corazones Va a saciar nuestra alma Solamente el amor De Cristo Jesús Rociando tu vida Rociando tu familia Rociando tu casa Rociando tu empresa Va a saciar nuestro ser Por eso comencé diciendo Él es La razón Por la que hacemos Lo que hacemos Él es mi amado Él es mi amado La Biblia dice Que yo soy de Él Y Él es mío Mire amamos Venir a la iglesia Y buscar al Señor En comunidad Y algo pasa Pero el lugar secreto Es un lugar Preparado Para dos La intimidad Con Dios No simplemente La puedes delegar En tu esposo En tu esposa O en el pastor La intimidad Con el Señor Es algo personal ¿Cuántos dicen? Amén Y luego dice A más del olor De tus suaves Ungüentos Tu nombre es Como un ungüento Derramado Segunda de Corintios 2.14 La nueva versión Internacional Dice Sin embargo Gracias a Dios Que en Cristo Siempre nos lleva Triunfantes Y por medio De nosotros Esparce Por todas partes La fragancia De su Conocimiento Y aquí me quiero Detener un poco Porque Cada vez Que estoy Que estoy Con Él Salgo Oliendo a Él Cada vez Que estoy Con mi amado Hay una fragancia Que comienza A esparcirse Por eso me gusta El versículo Que acabamos de leer Si lo podemos poner De nuevo por favor Sin embargo Gracias a Dios En Cristo Siempre nos lleva Triunfantes La Reina Valera Dice Nos lleva de triunfo En triunfo Cuantos Dios los ha llevado De triunfo En triunfo Por medio De nosotros Y esparce Por todas partes La fragancia De su Pero por Por quien La esparce Diga Por mi Que olor Estamos esparciendo A la gente Que nos rodea Estamos esparciendo Un olor De queja Estamos esparciendo Un olor De quebranto O estamos esparciendo El olor De su Conocimiento Cada vez Que conozco Al Señor Me enamoro Más de Él Cada vez Que me acerco Más a Dios Me enamoro Más de Él Cada vez Que pasamos Más tiempo Con Dios Se me hace Más fácil Amarlo Porque no es Difícil Amarlo Él pone En nosotros El querer Como el hacer Y hoy día Quiero que Dios Nos pueda revelar Que Él es No solamente Nuestro amigo Fiel No solamente Nuestro Padre Eterno Él es el amor De nuestra vida Él es el amado De nuestro ser Que olor Está subiendo Al Señor La Biblia dice Que nuestra alabanza Sube como un olor Fragante Yo no sé Cómo inventaron La adoración Pero en la Antigüedad Verdad Cómo adoraban A Dios Era por medio De holocaustos Y de sacrificios Yo creo que Cuando Mataron El primer animal Y lo pusieron En el holocausto Y comenzó Salir olor A carnecita Asada Ellos dijeron Uff Estoy grato ¿Cuánto han hecho Algún asado aquí? ¿Sí? Tiene una cara Bueno para el asado Usted Cuando el vecino Está haciendo un asado Y usted está comiendo Fideos al lado ¿Qué le pasa En el estómago? Oh Vieja de conger Ate la carne ¿Sí o no? Porque el olor No solamente Se impregna Sino que les da hambre ¿A cuánto les pasa eso? ¿Sí? Yo tengo un vecino Que hace asado Todos los fines de semana ¿Y qué quiero decir Con esto? Que cuando comenzó A salir ese olor Dijeron Algo subía Dijo Vamos a hacer esto Y vamos a ofrecerle Al Señor Nuestro holocausto Nuestra ofrenda De la misma forma Mi adoración Tiene un olor Delante de Dios Mi adoración Mi devoción Al Señor Tiene una fragancia Que se esparce Que no solamente Dios la recibe La gente Que nos rodea La recibe Por eso Hay gente A tu alrededor Que ni siquiera Usted le ha predicado Y usted Y usted Le dicen ¿Qué te están haciendo ahí? ¿Por qué Estás tan feliz? ¿Por qué Mira cómo está el país? ¿Por qué tienes tanta paz? Ah Porque estoy enamorado Estoy enamorado De alguien Que tiene cuidado de mí Estoy enamorado De alguien Que tiene todos mis días Contados en su libro Y él ya escribió Todas nuestras cosas Y yo sé No importa cómo se siga Poniendo el país Malo o bueno Yo sé Que mis días Están contados Por las manos Del Señor Porque él es mi amado Y yo soy de él Mi hermano Necesitamos ver a Dios Como nuestro amado Y luego dice Tu nombre es Un ungüento Derramado El ungüento Era una mezcla Que hacían con especies Que se ocupaba Para sanar la herida En ese tiempo No tenían medicamento En ese tiempo Hacían ungüentos Hacían mezclas Con plantas Con esencias Y muchas veces Servía Para curar la herida Lo que está diciendo aquí Que el nombre de Jesús Es medicina Simplemente mencionar El nombre de Jesús Trae sanidad A las relaciones Simplemente mencionar El nombre de Jesús Trae sanidad Al conflicto Mencionar El nombre de Jesús Por eso la Biblia dice Que Dios le dio un nombre Sobre todo nombre Y siempre digo esto Si tu enfermedad Tiene un nombre Si tu problema Tiene un nombre Se tiene que arrodillar Ante el nombre Sobre todo nombre El nombre Poderoso De Jesús Y al final Del verso Dice algo Poderoso Y esta es la base Del mensaje Dice Atráeme Y en pos De ti Correremos ¿Cuántos ¿Cuántos saben Que el deseo Por buscar a Dios No es algo Que nosotros inventamos Es algo que Dios Mismo puso En nuestro interior La Biblia señala Que Dios pone en ti El querer Como Él Hacer Por su buena Voluntad Entonces No tienes que pelear Para buscar a Dios Es un deseo Que Él mismo puso En tu interior Ahora Muchas veces Se van a levantar Distracciones Y cosas Y paredes Que te impidan Y que se van a levantar A ir en contra Ese diseño original De buscar Al Señor Usted cada mañana Se levanta Con el deseo De entrar De doblar nuestras rodillas Y presentarnos Delante del Señor Solamente que hay cosas En nuestra vida Que nos distraen Y que no nos hacen ver Que es lo que Dios Tiene Para nosotros Pero aquí hay un secreto Hermoso Que Dios está diciendo La sunamita está diciendo Que es el canto De la novia Que está diciendo Atráeme Y en pos de ti Correremos O sea Uno es atraído Y muchos corren Lo voy a decir otra vez Cuando uno es Atraído a Cristo Esa persona Al esparcir El olor De su conocimiento Se transforma En alguien atrayente Y aunque tú Solamente vengas De tu casa A tu familia Si tú eres atraído En algún momento Toda tu familia Va a correr Atráeme En forma Singular En pos de ti Correremos En forma Plural Singular Plural Escúcheme bien Mucha gente viene Y dice No, no, no Yo voy a ir a la iglesia Cuando todos quieran Ir a la iglesia No, tú eres la puerta De bendición Para tu casa Tú eres la puerta De bendición Para tu familia Tú eres la puerta Si tú eres atraído Todos van a correr Atráeme Atráeme En pos de ti Correremos Y mi hermano Mi hermana Yo siento Que nuestro amado Está hablando A la iglesia Y nos está Atrayendo Una vez más A su presencia Mira como dice Oseas 11.4 Mira la palabra Del Señor Lo atraje Con cuerdas De ternura Lo atraje Con lazos De amor Le quité De la cerviz El yugo Y con ternura Me acerqué Para Alimentarlos La religión Presenta A un Dios Castigador Duro Intolerante Pero el reino De Dios Nos presenta A un Dios Que dice Con cuerdas De amor Te estoy Atrayendo Con lazos De amor Te estoy Atrayendo En otras palabras Dios te está diciendo Nunca te voy a obligar A hacer nada Pero voy a hacer Todo lo posible Para atraerte Nunca te voy a obligar A cumplir mi voluntad Pero te voy a seducir Todos los días Para que vengas A mi presencia Y entiendas Cuál es mi voluntad Para tu vida Para tus hijos Para tu familia Nunca voy a pasar Por alto Tus decisiones Pero voy a rendir Mi vida En atraerte Una Y otra vez No importa Si te vas lejos Este lazo de amor No tiene fin Donde vayas Te voy a tomar Y te voy a tratar De atraer Con lazos De amor Con lazos De ternura Y mi hermano Dios nos está Atrayendo Esta mañana A usted Y a mi Con cuerdas De amor Nos atrae Con lazos De ternura Nos atrae Pero nunca leí La segunda parte Del versículo Que dice Le quité De la cerviz El yugo Y con ternura Me acerqué Para alimentarlo La reina Valera Dice Le quité El yugo Y con amor Me incliné A ellos A alimentarnos Enseñaba El jueves Que el yugo Se pone Sobre dos Bueyes ¿Verdad? El yugo El yugo Es este Aparato grande De madera Que va guiando ¿Verdad? Los bueyes Cuando van Arando El campo Por eso Jesús dijo Mi yugo Es fácil Y el ligera Mi carga Pero Jesús Está diciendo Mi yugo Es fácil Cuando me dejas A mí Guiar el yugo Pero cuando la cosa Se nos pone Cuesta arriba Siento yo No lo dice la Biblia Pero siento yo Esta es Traducción Lenguaje actual Israel Chaparro Dice Que cuando yo Siento Comienzo a sentir Carga Es que yo quiero Tratar de guiar El yugo Y no lo dejo A él Que lo guíe El yugo Se pone La Serviz En el cuello Y hay muchas veces Que usted y yo Tratamos de Guiar nuestra propia vida Estamos tratando De pelear Con el Señor Dios nos dice Para allá Y nosotros estamos Tratando de Guiar el yugo Para allá Y es en ese momento Donde la presión Viene Donde los problemas Sentimos que nos agobian Donde no vemos salida Pero Jesús Está diciendo Mi yugo es Fácil Cuando Te sometes A mi voluntad En el buen chileno Cuando agachamos El moño Y dejamos que Dios Guíe nuestro yugo Por eso está diciendo Les quité De la serviz El yugo En otras palabras Él nos atrae Con lazos Y cuerdas De amor Para libertarnos Él no nos atrae Para retarnos Él no nos atrae Para cortarnos Él no nos atrae Para partirnos No El corazón de Dios Es que Él No va a quebrar La caña Que está quebrada No va a pagar El pábilo Que humea Sino que nos va a dar Una nueva oportunidad Y Dios Es un Dios De nuevas oportunidades Y Él te está Atrayendo Esta mañana Para quitar Tu yugo Y con ternura Acercarse A ti Y alimentarte Yo puedo ver Esta imagen De este Güey Que no quiere Hacerle caso A nadie Y el buen Pastor Lo agarra Con el lazo De amor Sin forzarlo Y lo atrae 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 Y cuando ya Lo llega ahí No lo castiga No le da Barazos Sino que le quita El yugo Y dice que Con ternura Se baja A Él Para darle Agua Para alimentarlo Para darle Sustento Escúcheme bien Lo que Dios Está haciendo Hoy día En la iglesia No es un Dios De juicio Es este Dios Que estamos leyendo Aquí Que me atrae Con lazos Y cuerdas De amor Para alimentarnos Para darnos De beber Y para quitarnos El yugo Y yo siento Que esta mañana Dios va a quitar Yugo De nuestra cabeza Dios va a quitar Cosas que nos Estaban atando Y que no nos dejaban Caminar con libertad El Señor Lo va a hacer ¿Cuántos dicen? Amén 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 Leo la última Parte del verso Atráeme en pos de ti Correremos Cantar de los cantares Uno, dos El Rey me ha metido En sus cámaras Nos gozaremos Y nos alegraremos En ti Nos acordaremos De tus amores Más que del vino Con razón Te aman Y mi siguiente punto Es Entra En las recámaras Del Rey Entra En una mayor intimidad Con el Señor Entra En lo que Dios Quiera hacer Para nuestra vida Y estamos declarando Que este es el año De lo nuevo Este es el año De lo inimaginable Y mira lo que dice Primera de Corintios 2.9 A eso se refieren Las escrituras Cuando dice Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente Ha imaginado Lo que Dios Tiene preparado Para quienes Los aman Pero mira lo que dice El siguiente verso Pero fue a nosotros A quienes Dios Reveló estas cosas Por medio de su espíritu Porque su espíritu Investiga todo a fondo Y nos muestra Los secretos Profundos De Dios ¿Cómo vamos a llegar A alcanzar Esas cosas Nuevas E inimaginables Solamente En una mayor Intimidad Con el Señor Solamente Yendo profundo Porque hay Secretos Que Dios Te quiere revelar Que no están En la superficie Que no están Donde todos están Que hay que Tomar tiempo Y meternos En la recámara Del Señor Hay que tomar tiempo Meternos Cerrar la puerta Y nuestro Padre Que nos ve en el secreto Nos va a recompensar Públicamente Iglesia Este año La cosa Se está poniendo Más difícil Pero este año Dios está Despertando más A su iglesia A una búsqueda De intimidad Como nunca antes Es tiempo De volver A las primeras obras Es tiempo De volver Al primer amor Es tiempo De volver A adorar al Señor Como adorabas antes Es tiempo De volver A la intimidad Del Señor Es tiempo De volver A interceder Como intercedías Antes Dios te está Despertando Iglesia Cantar de los Cantares 5 8 Fue el versículo Que leí El jueves Y habla Que el esposo Está despertando A su esposa Y dice así La palabra Del Señor Cantar de los Cantares 5 8 Yo dormía Pero mi corazón Velaba Y oí una voz Que decía Mi amado Estaba a la puerta Hermana mía Amada mía Esposa mía Paloma mía Déjame entrar Mi cabeza Está empapada De rocío Y la humedad De la noche Corre por mi pelo Me he quitado La ropa Como voy a volver A vestirme Ya me he lavado Los pies Como ensuciarlos De nuevo Mi amado Pasó la mano Por la abertura Del cerrojo Se estremecieron Mis entrañas Al sentirnos Me levanté Y le abrí A mi amado Gotas de mirra Corrían por mis manos Y se destilaban Entre mis dedos Y caían sobre El alba Le abrí A mi amado Pero ya no estaba allí Se había marchado Y tras su voz Se fue mi alma Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Me encontraron Los sentinelas Mientras rodaban La ciudad Las vigilias Los que vigilaban Las murallas Me hirieron Me golpearon Me despojaron De mi manto Yo les ruego Oh mujeres de Jerusalén Que si encuentran A mi amado Díganle Que estoy enferma De amor Por él Estos versos No es otra cosa Que su amado Despertando A la novia Y lo que está pasando En la iglesia Es que Dios Está despertando A su iglesia Está despertando A los que quizás En alguna temporada Habían estado dormido Está despertando Los que en alguna temporada Estaban lejos De los caminos Está despertando O está haciendo Reaccionar A lo que decían O quizás Estaban en la iglesia Y estaban haciendo Cosas para Dios Pero el amado Quiere despertarte Para pasar tiempo Con Dios Es diferente Hacer algo Para Dios Que pasar tiempo Con Dios Los mismos versos Pero esta versión Que estoy leyendo La versión de la pasión Mire como dice Ya me he despojado De mis ropas Por ti En otras palabras Todo lo que ella Estaba haciendo Lo estaba haciendo Por su amado Le está diciendo Ya me he despojado Mis ropas Por ti Como voy a retomarlas Pues que rendí Mi justicia A la tuya Has limpiado Mi vida Y me has llevado Muy lejos Y le dice esto No es suficiente Cuantas veces Hemos puesto excusas Delante del Señor Señor no es suficiente Lo que hago por ti No es suficiente Dar mi diálogo No es suficiente Dar mi ofrenda No es suficiente Venir a servir Un día a la semana Dos días a la semana No es suficiente Guardarme para ti No es suficiente Cuantas veces Hemos puesto excusas Tras excusas Simplemente porque Él quiere estar Con nosotros Pero nosotros Le estamos diciendo Pero si lo estoy Haciendo por ti Lo estoy haciendo Para ti Déjame que estoy Ocupado Déjame que estoy Viendo que estás Pero Dios Te está diciendo Ey despierta Yo quiero pasar Tiempo contigo Yo quiero revelarte Cosa nueva Yo quiero abrir Tu mente Quiero que puedas Ver una nueva visión Quiero renovar Tu espíritu Quiero darte Nuevas fuerzas Pero tienes que Despertarte En los tiempos Donde todos duermen Hay una iglesia Despierta Atenta A la voz De su amado Verso 4 Mi amado Mi amado Me tocó Para liberar Mi corazón Hasta la médula Se estremeció Mi ser Con su contacto Como que se derretía Mi alma Mientras hablaba Mi espíritu Se despertó Para abrir Cuando me entregué A él Comencé a sentir Su aroma La fragancia De su sufrido amor Era como Si la mirra Fluyera a través De mí Le abrí Mi alma A mi amado Pero de repente Se había ido Y mi corazón Estaba desgarrado En su anhelo Por él Busqué su presencia Su fragancia Pero no lo hallé Por ninguna parte Lo llamé Pero no me respondió Cuántas veces Hemos orado al Señor Y sentimos que no está ahí Cuántas veces Hemos clamado al Señor Y no escuchamos nada Cuántas veces Hemos pedido al Señor Y no vemos respuesta No es que él no te escuche No es que él no te No es que no Tenga cuidado de ti Es que él te despertó Y cuando Cuando él te llamó Nosotros no llamamos Nosotros no atendimos Al llamado Que Dios estaba diciendo Busqué su presencia Su fragancia Pero no lo hallé Por ninguna parte Lo llamé Pero no me respondió Me levanté Lo busqué Hasta que lo encuentre Cuando anduve por la ciudad En su búsqueda Los supervisores de la ronda Me dieron el alto Me golpearon Me magullaron Hasta que no pude más Me hirieron profundamente Y me arrebataron Mi manto De todos modos Prométanme esto Futuras esposas Si encuentran a mi amado Por favor Dígale Que por él Soporté Todas estas Penurias El amor Me ha atravesado Y no me ha dejado Y no me dejará A un lado Si veis A mi amado Háganle saber Que estoy enfermo De amor Que cuando la gente Vea nuestra vida Nos vea tan apasionados Por Dios Que no nos quiera Ofrecer Ninguna cosa Porque saben Que mis ojos Son para él Mis labios Son para él Mi devoción Es para él Mi adoración Es para él Dios está atacando Esta generación Hablo de los jóvenes De los adolescentes De la generación Z Como nunca antes En las redes sociales Pero veo Como nunca antes Una gracia del Señor Un favor del Señor Atrayendo a los jóvenes Soplando vida Sobre ellos Porque una vez Que pruebas El amor de Cristo Ningún placer De esta tierra Te va a saciar Cantar de los cantares 2.16 Ya con esto voy terminando Que pasen los muchachos Por favor Dice Mi amado Es Mío Y yo soy suya Y él apacienta Entre Los lirios Y este es el pacto Que Dios hizo con nosotros Él es mío Y yo soy de él En otras palabras Dios no te quiere Compartir con nadie más La Biblia dice Que Dios es un Dios Celoso Celoso de nosotros Porque él dio su vida Por nosotros Él dio precio de sangre Él dio su hijo Por cada uno de nosotros Por eso le pertenecemos No es simplemente Porque él nos creó Él nos creó Y aparte Nos compró Él nos creó Y aparte Nos compró Por eso Tu vida y mi vida No te pertenece a ti Le pertenece al Señor Por eso este clamor Que se está levantando En la iglesia Él es mío Y yo soy de él Él es mío Y yo soy de él El verso 4, 15 Cantar de los Cantares 4, 15 Dice Tú eres una fuente En el jardín Un manantial De agua fresca Que fluye De la montaña Del Líbano Despierta Viento del norte Levántate Viento del sur Soplen en mi jardín Y esparzan su fragancia Por todas partes Ven a tu jardín Amado mío Y saborea Sus mejores Frutos Dios quiere Que mi vida Y tu vida De frutos Pero no confundamos El fruto del Espíritu Con una añadidura De su bendición Muchas veces Creemos simplemente Que tener frutos Es que nos vaya bien Es tener cosas Materiales O que estén Simplemente Tus hijos Aquí al lado tuyo Pero los frutos Del Espíritu Son Amor Gozo Paz Paciencia Fe Benignidad Bondad Dominio propio Son frutos Del Espíritu Que son Y que son Desarrollados En tu vida Y en mi vida Cuando tenemos Este tipo De relación Con el amado De nuestra alma Y aquí Ella está diciendo Ven Amado Ven a beber De tu fruto Ven a beber De lo que tú mismo Has impartido En mí Porque estoy Enferma De amor Por ti Siento que este Llamado Esta mañana Es un llamado A despertar Y a Introducirnos En un nuevo Nivel De intimidad Y de amor Por el Señor Apocalipsis 2.4 Dios le está diciendo A la iglesia De Éfeso Sin embargo Tengo una cosa Contra ti Que has abandonado Tu primer amor Recuerda Donde has caído Arrepiéntete Vuelve a practicar Las obras Que hacías al principio Si no te arrepientes Iré y quitaré De su lugar Tu candelero Cuando fue La última vez Que buscaste a Dios Sin pedirle algo A cambio Solo para contemplar Y para disfrutar Su presencia Cuando fue La última vez Que no le pediste Nada al Señor Sino que simplemente Le dijiste Señor Enamórame Más de ti Debemos tener El corazón En el lugar Correcto Y poner Nuestra corazón En una disposición De contemplar A Dios Volver al primer amor No es retroceder Es alinearnos Para avanzar Más rápidamente Y Dios Nos está Despertando Iglesia Dios está Despertando Dios está Despertando A su novia Dios está Despertando A su amada Y vuelvo a repetir Dios es nuestro Padre eterno Dios es nuestro Consuelo Dios es nuestra Esperanza Dios es Jehová Él es mío Y yo soy De Él Tiempos con Dios Siempre nos van A llevar A tener Mayor revelación De Dios No es Una carga Buscarme Temprano Buscar a Dios Es el deleite De nuestra vida Es el aire Que respiramos No podríamos Hacerlo Sin Él No está Con nosotros Pero hace Cuánto Que no te Rindes Delante Del Señor Simplemente Decirle Señor Te amo Enseñame A amarte Más Revelame Tu amor A mi vida El primer fruto Del Espíritu Es el Amor Si hablar En lengua Si hiciera esto Si hiciera otro Pero no tengo amor De nada sirve Lo que hacemos Pero es el amor De Cristo Derramado En nuestros Corazones El que nos da Razón Para vivir Con razón Te aman Atráeme Y en pos De ti correré Y Dios Nos está Atrayendo Con cuerdas De amor Dios Nos está Atrayendo Con cuerdas De amor Y está Pidiendo De ti Y de mí No El Momento Exacto El lugar Correcto No Pero si uno Es atraído Muchos van a correr Y yo veo Como Dios está Despertando A personas Y esas personas Están Atrayendo A gente A la iglesia Porque la gente Lo está Siguiendo Porque la gente Está diciendo Hay algo Que está pasando Hay algo Que tú tienes Que yo no tengo Y yo lo quiero Y ahí vamos A poder decirle Ven Acompáñame No es una cosa Es alguien Es alguien Que me enamoró Es alguien Que dio su vida Por mí Es alguien Que pagó El precio Por mí Si lo quieres Conocer Está disponible Para ti Está disponible Para mí Dios está aquí Esta mañana Y quieres despertar Tu corazón Y está diciendo Ábreme Hermana mía Amiga mía Paloma mía Porque quiero Pasar tiempo Contigo Deja de poner Escusas Para buscar a Dios Deja de poner Escusas Para hacer La voluntad De Dios Deja de poner Escusas Para poner Por obra Los dones Los talentos Que Él ha puesto En tu vida Deja de esconder Lo que Dios Ha puesto en ti Y dile Señor Si mi vida Te sirve Aquí está Si mis dones Te sirven Aquí está Úsame Señor La novia Estaba Tan Distraída En prepararse Bien para Él Que se perdió La oportunidad De pasar Tiempo Con Él Y esto Se trata De pasar Tiempo Con Dios A eso Veniste a la iglesia A tener Un encuentro Real No solamente A leerlo En la Biblia No solamente A leerlo En la plataforma Sino que esa palabra Se haga real En tu corazón Y esa es mi oración Esta mañana Que puedas tener Un encuentro Con la presencia Del Señor Con el amado De tu vida Ahí donde estás Inclina tu rostro Por un momento Señor yo bendigo A la iglesia Esta mañana Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu de Dios Levántate viento Del norte Levántate viento Del sur Y ven a nuestro jardín Ven a soplar Tu vida Sobre nosotros Ven a soplar Tu aliento Sobre nosotros Precioso Jesús Enclinina tu Enclinina tu Él es Enclinina tu Gracias por ver el video.